¡Serdiente! Y presentamos en vivo y en directo a la... ¡Serdiente! Aquí está... Gracias, Narizón Audioviso, bronzules ¡Eh, eh! ¡Sobre el dinero! ¡Hecho, hecho, 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 ja, 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 ja ¡Vámonos, Marías! ¡Vámonos, Marías! Mira cómo lloras Oye, serpiente, amé, tú no me metes ¡Sufre, sufre, sufre! Mira cómo tú me Oye, serpiente, canana de los ojos ¡La serpiente! ¡Eso, sí! ¡La serpiente te canta! Gracias, Pulí ¡Tiene mi culo de... ¡Hasta morir, amigo! ¡Lloras, lloras! Mira cómo lloras Oye, serpiente, amé, tú no me metes ¡Sufre, sufre! Mira cómo tú me Cuidado, serpiente, canana de los ojos En el paraíso En el paraíso Yo caí en tu hechizo Me he padecido sin de las flores Me he confundido con tus valores Me he complacido con tus favores Luego me hiciste sufrir de amores Me di a mi hijita que me querías Hasta lloraba cuando me querías Y a ver, mi amor, de ramas tu llanto Me puede haber asomado tanto Señor y señores ¡Lloras, señores! ¡Ahí está! ¡Esa tremenda canción se repite! ¡El joven que María dice! Me he padecido sin de las flores Me he confundido con tus colores Me he complacido con tus favores Luego me hiciste sufrir de amores Me di a mi hijita que me querías Hasta lloraba cuando me querías Y a ver, mi amor, de ramas tu llanto Después de haber asomado tanto Y ahora... ¡Mentiras! ¡Solo mentiras, amor! ¡Mentiras, mentiras! ¡Eso! ¡Báinalo! ¡Sobre! 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 ¡In iglesia! ¡Sobre! ¡In iglesia! ¡Pl vac Y sus besos, sus caricias, están dentro de besos Siempre me subiste a tu voluntad, siempre fue juguete de tu propiedad Cuando te amé con ternura y no eras para mí Cuando te amé con ternura y no eras para mí Y no es una mentira, me siga mentira Cachorri, cachorri, no digas que no lo es el cachorri No digas que no lo es el cachorri No digas que me amas es mentira No digas que me amas es mentira Mentiras, mentiras, no digas que me amas es mentira Mentiras, mentiras, no digas que me amas es mentira No digas que me amas es mentira No digas que me amas es mentira No digas que me amas es mentira